Vamos bien, vamos bien. Ese lo traemos más a la puerta, evidentemente, Mario Luis, por el hecho de que fue un homicidio que sacudió un poco a la sociedad. Tú sabes que esos tipos de hechos sacuden a la sociedad. Evidentemente, nosotros ya tenemos a un par de personas que están paralelamente vinculadas al hecho. Sin embargo, nosotros estamos ya cerca de dar con los responsables materiales. Nosotros estamos en busca de tres personas. Te pudiera decir que son tres personas que no son aparentemente originarios del Estado. No, los detenidos están de la misma mesa, de donde estaba la víctima. Evidentemente, es una situación que ellos hasta este momento han querido, pienso yo, reservar o quedar. Porque, evidentemente, conforme vaya fluyendo la información, los puede involucrar en una participación diferente. Aquí hay que recordar que el Código Penal nos contempla diferentes formas de intervención. O sea, una persona puede participar aun y cuando directamente no realice una conducta. Es decir, si auxilias a una persona, pues ya eres participante. Si prestas auxilio antes o después del hecho, ya eres participante. Va bien, ya tenemos algunos datos que nos van a permitir dar con los responsables. Sí, sé que hay una investigación o ha salido información a través de ustedes o de algunos de ustedes que lo relacionaban con algún político del Estado de Zacatecas. Nosotros hasta este momento no podemos vincular esa información, no podemos darla por verídica. Solo sabemos que existía un conflicto legal entre las personas que estaban ahí en la mesa. Evidentemente, uno de ellos era la víctima.